Bueno pues después de haber acabado la carrera en cuarta posición de 25 participantes, ahora es el momento de coger, entrar a boxes, descansar, tomar aire y empezar a revisar el kart para la segunda carrera. Ahora veréis que hago un pequeño análisis de mis vueltas en el cual comento a mis compañeros que a partir de mitad de carrera se me empezó a venir un poco el rendimiento del kart abajo. ¿Debido a qué? Bueno pues muy probablemente debido a las altas presiones que llegaron a alcanzar los neumáticos. Para corregir esto es difícil porque durante una carrera nunca se sabe cómo va a evolucionar a ciencia cierta la temperatura y bueno es un poco jugársela. Hay estrategias de carreras que puedes empezar la primera parte más conservadora y luego ser más agresivo o al contrario o incluso llevar una carrera más llana, más estándar. Pero bueno eso en fin ya depende de cada piloto. Vamos ahora a meter el kart a boxes y hacer los repasos necesarios. Igual no lo vamos a cambiar. Ahora. Bueno pues después de haber hecho el chequeo en boxes que no se ha mostrado en el vídeo. Ahora como podéis ver ya me encuentro sentado en el kart ya con muchas ansias de empezar esta segunda manga. Y bueno como suele ser en mí habitual yo acostumbro a sentarme unos minutos antes quizá que cualquier otro piloto. Porque en ese momento que tengo yo o esos minutos me gusta un poco planificar lo que va a ser la carrera. Cómo voy a empezar a calentar neumáticos, con qué agresividad, cómo voy a hacer la primera curva, cuánto riesgo quiero tomar. Y bueno en fin una serie de cosas que como piloto siempre me gusta tenerlas previstas. Y bueno en fin una serie de cosas que no me gusta tenerlas previstas. Corre, corre, corre David. Ahora, venga. Ahí va, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Deciros que a partir de prácticamente ya hay un cambio de visión de la cámara debido a que le di un golpe sin querer con mi brazo izquierdo y de aquí en adelante digamos que enfoca bastante hacia el cielo. Pero bueno tampoco había mucho que perderse porque como veréis tuve muy mala suerte debido a un problema técnico que después explicaré más extensamente. Bueno pues aquí ya he salido de boxes y me veis zigzagueando calentando agresivamente los neumáticos y los frenos preparando ya lo que sería la vuelta lanzada de carrera. ¡Gracias! En breve el piloto líder en posición 1 pegará el tirón y empezamos ya gas a fondo. Recta de meta aquí arriba vemos el pórtico con el semáforo y el comisario primera curva de derechas otra curva de derechas ahora empezará una bajada y hacia la izquierda y veréis el problema que tuve ahora os explicaré os dejo con el audio. Bueno pues al salir de esta curva lamentablemente me doy cuenta de que no tengo transmisión. En primer momento creí que era la cadena la que va desde el piñón hacia la corona trasera que se hubiera salido pero a posterior me di cuenta ahora precisamente de que el embrague que lo tenemos en el volante lo tenía suelto como si no tuviese embrague y ahora me bajo a verificarlo. Bueno aquí me veis con mi mano derecha como toco esa palanquita es el embrague que está en el volante y palpo notándolo muy suelto y sin ningún tipo de resistencia. Ahora aquí procedemos a cargarlo en el carrito que me llevará de retorno a boxeos. Vamos a quedar cargados y nos chupenando. Vale. Aguantado. Vamos a salir tranquilos. Si hay algún problema me desamparo. Vale, vamos a salir. Vale. Bueno aquí me veis en una imagen un tanto curiosa haciendo un poco de motocross ya que iba en el remolque sentado agarrando el kart y tirando del remolque iba un quad en el cual íbamos atravesando pues los distintos trozos de pista cuando acababan de pasar todos los pilotos. Y bien ya nos dirigíamos a boxes para descargar el kart. Ahora lo veréis. Vamos. 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 Bueno chicos. Bueno al final la primera carrera ha ido bien. Salía sexto. He hecho en la crono. He acabado cuarto en la primera manga y ahora en la segunda manga cuando he salido he tenido un incidente de carrera y bueno. Se me ha salido literalmente el embrague en la primera vuelta. Aquí podéis ver la piedra que se ha salido. Esto encaja aquí. Es el embrague completo. Salió de una curva ha ido a engranar marcha. He visto que no engranaba. Y luego al ver la palanca de embrague estaba suelta sabía que algo raro había pasado. Pero bueno. Son incidentes de carrera y al final son así. No podemos hacer nada. Me lo he pasado muy bien porque he aprendido mucho de este espectacular circuito. Y bueno. Os lo redactaré tranquilamente como ha ido la experiencia ya en otro momento. Que tenga más tiempo porque ahora vamos a recoger todo el chiringuito. Vamos a cargar y nos vamos de vuelta a parar. Bueno pues ya hemos acabado la jornada de hoy. Aquí en el circuito de Motorland en Aragón. Que es un circuito espectacular. Podéis ver aquí un poco la panorámica. La curva de entrada a la recta de meta. La recta de meta. Final de meta. Es un circuito bastante rápido. Con estos casetas estamos llegando a 136-37 km por hora. A final de recta. Una velocidad bastante importante. Y bueno. Me lo he pasado súper bien. Aunque con estos problemas técnicos. Pero bueno. Ya vendremos con más ganas y más fuerza. La próxima vez a rodar. Y eso. Seguir aprendiendo. Porque recuerdo que es mi segundo día con caceta. Me he encontrado muy bien. Y sobre todo. Me he encontrado muy a gusto. Me lo he pasado súper súper bien. Bueno pues. Este es el equipo que hemos estado corriendo. Algunos no quieren salir. Que se espalde por ahí dentro. Veo yo. Vale. Un equipo que hemos compartido a Vox. Hola. Aquí tenemos a Juana. Aquí tenemos a David. Cucharillas. Diego. Este es David. Diego Cucharillas. David. Este hombre que como podéis ver. Podría ser su hijo yo. Un poquito alto. Más o menos a mi altura. Todos de estatura piloto. Aquí está Nadine. Vente. Sí. Ingeniera de pista. Ingeniera de pista. Ingeniera de pista. Y meganica. Mira espera. Los hermanos. Los hermanos. Ya está. Y ahí. En cámara tenemos a Jennifer mi mujer. A ver. Y nada. Nos le hemos pasado. Suscríbete aquí abajo. Dale al like aquí arriba. Eso. Suscríbete al canal. Ahí está. Bravoneado. Si te gustó el vídeo. Tenle like para más vídeos. Y nada. Volveremos a estas carreras de que da. Que nos lo hemos pasado muy bien. Y hemos aprendido mucho. Verdad. Bueno. Pues nada. Familia. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. そして. Seguiz Navarra. Gracias por ver el video.